Las calificaciones pueden organizarse en categorías de calificación. Cada categoría tendrá su calificación total en base a los cálculos realizados con las notas de los ítems que forman parte de esa categoría. Si no has creado ninguna categoría, todos los ítems de calificación pertenecen a la categoría de la asignatura, que es la que viene resaltada en color naranja. Para crear una categoría deberás pulsar en el botón Añadir categoría, apareciéndote la siguiente pantalla. A partir de aquí tendrás que configurar tu categoría. En primer lugar tendrás que ponerle un nombre. Te recomendamos utilizar un nombre que sea descriptivo para profesores y estudiantes, por ejemplo, exámenes. El cálculo total será la estrategia de calificación para esta categoría. El tipo de calificación se utiliza para indicar qué tipo de calificación vas a utilizar para el cálculo total de la categoría. Ninguno, valor, escala o texto. En este ejemplo vamos a elegir valor. Si has elegido el tipo de calificación mediante escala, en este desplegable tendrás que seleccionar qué escala utilizarás. Si no, esta opción aparece deshabilitada. Si has elegido el tipo de calificación mediante valor, en la calificación máxima y mínima especificarás los valores máximo y mínimo que se pueden dar en el cálculo total de tu categoría. Por otro lado, se permite ocultar la columna de resultado total de esta categoría o se permite bloquear el valor de la calificación total. De modo que, aunque se modifique cualquier otro valor que afecte al cálculo, el valor total no se verá afectado. A la derecha nos aparece un botón para poder configurar opciones avanzadas. En este caso, contamos con agregar solo calificaciones no vacías. Si marcas esta casilla, el resultado total no incluirá en sus cálculos las calificaciones vacías. Si la desmarcas, contará los ítems no evaluados como ceros a la hora de realizar el cálculo total. Al crear una categoría, por defecto, se crea un resultado total mediante cálculos con las calificaciones de los ítems que pertenecen a dicha categoría. Cuando una categoría contiene subcategorías, es posible determinar si el cálculo del total de la categoría padre se realiza en base a los totales o a los elementos individuales con esta opción. Por otro lado, en descartar las más bajas, mediante esta opción, puedes descartar las X calificaciones más bajas, de modo que no se tendrán en cuenta para el cálculo del total de esta categoría. Por último, destacamos nombre de la categoría total, que es el texto de encabezado que se muestra en la columna del resultado total. Si lo dejas en blanco, el texto mostrado será total categoría. Una vez configurada, guardamos los cambios. Como se puede ver en la imagen, tendríamos la categoría general, que es la que está en la parte de fuera, y la categoría que acabamos de crear, que es la que se encuentra dentro de los ítems. Como hemos creado una categoría exámenes, podemos meter dentro de la categoría todos los ítems que correspondan a ella. Por tanto, movemos el primer examen dentro de la categoría, y movemos con las flechas el segundo examen dentro de esta categoría.